Decidí unirme a acrotectores para poder estar responsable de los árboles, venirlos a regar y poner mi puntito, sumarme un poquito para que haya más árboles aquí. Es importante darle el riego a los árboles para que puedan sobrevivir del trasplante que se llevó a cabo y de hecho esperamos que este árbol que queda vaya a ser uno de los que tenga raíces más fuertes para poder en unos años verlo y que la población que viene aquí, incluso nuestros hijos puedan disfrutar de ellos. Gracias por ver el video.